Me recordará cuando despierte y me extrañará al no tenerme Me sentirá en sus brazos y llenará el espacio con los detalles míos Que él hacía soñar, acariciar su piel es una aventura En su vida no ves que hay una duda Es mía porque siente que me ha querido siempre Sabía que era yo antes de llegar ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que dio, lo dio por mí ¿A dónde irás sin mí? No ves que he sido yo quien le enseñó a sentir ¿A dónde irá? No sé Cuando despierta y no me vea De madrugada y yo ¿A dónde iré? Sin ella no soy nada La hacía mi sonreír en tus travesuras Lloraba de sentir, acción a oscuras No era suficiente, acción a oscuras No era suficiente, acción a oscuras Y yo quien le enseñó a sentir ¿A dónde irás sin mí? Cuando despierta y no me vea Cuando despierta y no me vea De madrugada y yo ¿A dónde iré? Sin ella no soy nada ¿A dónde irás sin mí? Sin ella no soy nada Si cada paso que dio, todo lo que ella aprendió Te digo lo aprendió por mí ¿A dónde irás sin mí? ¿Qué pasará cuando despierta y no me vea Cuando despierta y no me vea De madrugada ¿A dónde irás sin mí? Tú me recordarás y me vas a extrañar No ves que he sido yo y yo y yo y yo Quien te enseñó a sentir ¿A dónde irás sin mí? Ay ¿Quién llenará? ¿Quién llenará? Quien llenará el espacio Ahora que no estás aquí ¿A dónde irás sin mí? Nos necesitamos, mi amor Y yo no sé ¿A dónde vas ahí sin mí? ¿A dónde voy ahí sin mí? Oye El que se fue, se fue Y yo sigo aquí con la Puerto Rican Power ¿A dónde irás sin mí? Y yo ¿A dónde iré sin ella? Sin ella no soy nada ¡Suscríbete! 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 Gracias.